...de la derrota. Pues mal, ¿no? Todo lo que sea, no suma a entrar en casa es algo negativo. Sobre todo porque al final los equipos de arriba todos han sumado y era un buen partido para crear un... un tanto de puntos, ¿no? Con respecto a los que están fuera de playoff. No hemos estado bien, no hemos estado bien la segunda parte, no hemos jugado a lo que nosotros normalmente jugamos en casa y tampoco es normal que tengamos que necesitar no sé cuántas ocasiones para hacer un gol. Está claro que al equipo le falta gol. No es normal que generamos tantas ocasiones que generamos y al final, ante el último partido en casa como este, pues no conseguimos materializar las ocasiones y al final, pues bueno, los equipos tienen las suyas, no las fallan y sigamos los partidos. Habéis encontrado un gol muy tempranero y además un desajuste ahí, un jugador que ha rematado prácticamente solo dentro del área. ¿Cómo ha sido esa jugada? Sí, está claro que al final el rival lo hace bien y nosotros lo hacemos mal. Es lo que hemos hablado. Si en el minuto 2 se pone por encima, el partido soñó para ellos. Al final nos toca remada a nosotros, ellos se encierran atrás y en las contras, pues bueno, como en la segunda parte nos han hecho muchísimo daño, se han podido poner 2, incluso 3, 0-3 y nosotros pues no las tenemos. Me decías que al equipo le falta goles, es algo que se ve en los partidos, ha tenido que jugar Mansur los últimos minutos arriba. ¿Valoraría positivamente que llegara alguien para reforzar esa línea? Al fin y al cabo, los partidos se ganan metiendo un gol más que arriba. Si no metemos goles, no podemos ganar y al final el problema no está en general, no es una cosa de un jugador. Al final la ha tenido Jordán, la ha tenido Manu, la tiene Villa, al final somos todos los que no estamos acertados y partido a partido pues hacemos al portero rival internacional prácticamente. Entonces, bueno, al final son los de arriba los que tienen que valorar positivamente el hecho de traer a alguien o no y nosotros lo único que nos toca es jugar y seguís quedando ocasiones y al final pues metadlas.